Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.